Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, César. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Luis. Luis Sánchez. Hola, Martín. Buenas noches. Buenas noches, Luis Eduard Luque. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Luis Quintana. Luis Quintana, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo antes, no? Sí, sí, sí. Mucho gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pablo Torres. ¿Qué tal? Mientras los compañeros se van uniendo a la charla, pueden ir comentándonos, escribiendo o abriendo su micrófono y contándonos de en dónde se encuentran, en qué lugar del país o en el extranjero, porque hay algunos que se han inscrito. Nos pueden ir comentando, para conocernos un poco más, ¿no? Saludos, don Martín. Carlos Beltrán, por acá. Buenas noches. Beltrán, de Tacna, ¿no? Sí, de Tacna, de Toquepala, señor. Saludos, un gusto. Nuevamente por acá. Buenas noches. ¿Alguien más que esté...? Buenas noches, señor Martín, de San Moquegua. Moquegua, ¿cómo estás? Buenas noches. San Martín, buenas noches. Siempre mencionen sus nombres para poder ir con él. Guillermo Solor, ¿só no? ¿De dónde, Guillermo? De Lima, Miguel Solor. Miguel Solor. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ok. Ahí pueden ir comentándonos en el chat, o si no, abriendo su micrófono hasta... Parle un poco de tiempo a los compañeros que se vayan viendo el enlace, ¿no? Cristian Simana alzó la mano. Algo... ¿Alzó la mano? Sale como a Damaris. Cristian Gerardo Timana alzó la mano. De repente quiere mencionarnos algo, o casual, puede haber sido también. No hay problema. Buenas noches, señores. Les habla José Luis Sán de Bolivia. Mucho gusto, José. Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Que está Cristian Sánchez de México. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Está Mérida, de Yucatán, México. Nos dice Román Méndez también. Yoselin, ¿qué tal? Buenas noches. Yoselin Solorza, ¿no? Buenas noches. Álex Núñez, desde Trujillo. ¿Cómo estás, Álex? Está Marco... ¿Marco Trujillo? Sí. Marco Trujillo, de Ancash. Qué bueno poder conocernos. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Torres, de Huacho. Mucho gusto, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Luis Quintana, de Lima. Buenas noches, Luis. Señor, ¿de dónde es? Pedro Miguel nos dice, nos está escribiendo al chat que es del puerto de Paita, de Piura. Y Cristian Gerardo nos dice que está saliendo del trabajo, también se ha conectado, ¿no? Hay algunos que están terminando sus labores, aprovechan en conectarse también. Qué bueno. Vamos a darle un par de minutitos para que también se vayan uniendo, gente que se está uniendo. Y entonces tenemos algunos, este, Yucatán, México es, ¿no? Mérida, Yucatán, México, ¿no? Román. Cristian de Lima. Ok, voy a compartir la pantalla. Si se visualiza, me gustaría que me comenten si se visualiza sin problema. Se ve positivo. Ok. Para ir, este, antes de iniciar, solo quería mostrarle dos documentos que voy a compartir. Este es un formato de estudio de seguridad que algunos lo deben tener porque circula por las redes. Sobre esto vamos a hablar hoy día. Y este es un Excel que yo he elaborado en los lugares donde he trabajado con la finalidad de, este, de presentar las vulnerabilidades, ¿no? Que pueden presentar la instalación. Que puede ser de mucha utilidad y hacerle seguimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver al final. Pero quería comentarles eso, ¿no? Entonces tenemos dos documentos pendientes. Ok, entonces, este, tenemos la pantalla acá. Hay alguien que está escribiendo. Jocelyn Solorzano de Vía El Salvador nos dice. Mucho gusto, Jocelyn. Ok, vamos a ir acomodándonos para comenzar. Y ya los compañeros se van alineando, ¿no? A la charla. Para los que por primera vez están en la capacitación, este, Yo hago una parada, un intermedio, ¿no? En la mitad, más o menos, de la capacitación con la finalidad de poder conversar sobre lo que se ha ido hablando y viendo. Entonces, este, pueden dejarnos sus comentarios. Y en el transcurso de la charla pueden ir dejando sus comentarios en el chat. Y, este, y yo lo voy a leer. Al final, también pueden hacer comentarios, preguntas, críticas o intervenir, ¿no? Abrir su micrófono para intervenir. Ese más o menos es el proceso que vamos a tener en la capacitación. Ok, entonces, este, vamos a iniciar. Hoy día tenemos el tema de elaboración de un estudio de seguridad patrimonial. Bueno, sobre esto vamos a conversar. Es un tema amplio, bien interesante también. Y en algunos lugares, este, se va a poder aplicar muy bien porque estamos en cuarentena. Algunos todavía siguen en cuarentena. Algunos locales, este, permanecen todavía cerrados o con poca afluencia. Entonces, este, va a haber como tiempo de hacer o ejecutar lo que vamos a visualizar hoy día, ¿no? Ok, después, este, el propósito, siempre lo menciono, de mi propósito y de la empresa que administro, es compartir los conocimientos y experiencia en seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. En este caso, y por motivo de la charla de hoy día, es seguridad patrimonial. Hay que estar atento, hay que tomar notas porque esto nos va a ayudar a reducir riesgos que se puedan presentar en, identificar, ¿no?, peligros y reducir riesgos que se puedan presentar en las empresas o a las personas. El objetivo de esta capacitación, el día de hoy, es brindar información sobre el proceso de elaboración del estudio de seguridad patrimonial. Que este proceso, una vez que uno lo comienza a realizar, hace las gestiones previas, hace las coordinaciones previas, sirva para integrar con las otras áreas. Nos ocurre mucho en seguridad patrimonial que nosotros mismos nos alejamos del resto de las áreas y las áreas también se alejan de nosotros, ¿no? Entonces, este proceso, y por experiencia lo digo, acerca mucho a los jefes de área, a los encargados de área, al personal de otras áreas. Entonces, el objetivo de esta charla es que esa información sirva para integrar con las otras áreas, ¿no? Y al final vamos a ver un pequeño, este, una estructura de cómo elaborar el informe final, ¿no? De toda la información que uno va recolectando, este, cómo estructurarlo en un informe. Que se quede como un, este, como un documento que sirva de consulta, que sirva para poder revisar. Para realizar esta charla se han inscrito, este, por los formularios que llenan, ¿no? Cada uno de ustedes, y ahí tenemos que han llenado agentes de seguridad, supervisores de seguridad, coordinadores, jefes de seguridad y de otras áreas. También hay un 27.5 de otras áreas. Parte de esta charla tiene que hacer que los, todos los trabajadores de seguridad, sin importar mucho el cargo, la jerarquía, hagamos buenas prácticas. Para que tengamos buenas prácticas. Para que esas buenas prácticas nos lleven a un nivel cada vez mejor en la seguridad patrimonial. ¿Qué quiero decir? Que si un agente de seguridad aprende a identificar su zona, a evaluar sus, a identificar sus peligros, evaluar sus riesgos, hacer una buena descripción de su puesto de vigilancia, de la puerta, del material del que está hecho la puerta, si es vulnerable o no. Si tiene esas buenas prácticas en la gente de seguridad, va a ser un buen supervisor. Y va a mejorar mucho más. De repente la gente de seguridad solo tiene la oportunidad de evaluar su puesto y no tiene más alcance. Pero un supervisor no. Un supervisor tiene más alcance, tiene la instalación. Un coordinador de seguridad ya a veces son regionales, ¿no? Manejan mucho más empresas. Entonces, si desde el inicio hacemos buenas prácticas en el relevo, en la identificación, en nuestro crecimiento profesional vamos a poder mantener esas buenas prácticas. Si no lo hacemos desde el inicio, va a ser difícil y ocurre mucho. Parte de las fotos que voy a compartir hoy día son la realidad, ¿no? Entonces vemos que a veces hay instituciones pequeñas, medianas, grandes que no cumplen. Y son víctimas, bueno, son víctimas de robos internos, son víctimas de robos de delincuentes, de estafas, ¿no? Entonces, este, por eso es importante tener una base, practicarla, ¿no? Desde el puesto en que nos encontremos. Ok. Tenemos personal, este es el formulario que se llenó, el gráfico que arroja el formulario. Personal en construcción, ministerios públicos, minerías, plantas industriales, centros comerciales, hoteles, transporte terrestre, centros de estudio. Entonces, este estudio de seguridad aplica para todas las instituciones. En algunos casos va a variar qué es lo normal, qué es lo lógico. No todo va a aplicar, pero, este, si va, se va a poder desarrollar con el optimismo que yo tenga y las ganas de querer hacerlo, voy a poder completar mi estudio de seguridad y tener un documento básico, inicial, ¿no? En este sistema de gestión de seguridad patrimonial. Como les he comentado anteriormente, todos se rigen por normas legales. En el caso del estudio de seguridad patrimonial, no hay una norma legal que nos exija a realizarlo. No hay una reglamentación que nos diga que están obligados a hacer un estudio de seguridad patrimonial. Pero cuando se toma la decisión, cuando se toma la decisión de hacer un estudio de seguridad patrimonial, tengo que conocer de normas legales, ¿no? La reglamentación, este es el archivo que compartí la semana pasada en el OneDrive, donde están muchos documentos del Reglamento Nacional de Edificaciones, que voy a tener que repasar porque se van a aplicar. Ejemplo, si yo comienzo a verificar las luces de emergencia, en el Reglamento Nacional de Edificaciones me va a decir qué es lo que tengo que revisar, cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Entonces, ahí es donde debemos revisar y estar al tanto de las normas legales, ¿no? Para poder cumplir y saber qué es lo que voy a revisar. Este es el archivo que van a poder encontrar en el OneDrive. El enlace lo he compartido la semana pasada, está en la página de GSEIN Perú y van a poder bajarlo. Acostúmbrense y familiarícense con estas normas legales. Por ejemplo, acá ahí dice A010, condiciones generales de las edificaciones. Entonces, de repente, en un año, dos años, sale una, y derrogan esta, ¿no? Esta A10 sale un A11, un A10A, un A10B, entonces lo reemplazo y actualizo mi carpeta. Pero dejo tener mi carpeta actualizada, identificada y cuidando la documentación y estando siempre atento a las informaciones legales que se puedan difundir, ¿no? Generalmente, en Perú es el diario El Peruano que difunde las normas legales. Y ahora sí ya comenzamos a ver un poco y entender por qué es el estudio de seguridad. Primero, el estudio es la herramienta básica, es lo primero que debemos hacer. No es el sistema de gestión, no es el análisis de riesgo, ¿no? Es una herramienta básica, pero en mi punto de vista, indispensable. No podemos avanzar a otro nivel de seguridad patrimonial si no hacemos un estudio de seguridad de las instalaciones. Entonces, eso es lo que debemos ser conscientes, ¿no? Que es una herramienta básica de todo un sistema. Después, en este estudio se deben analizar, revisar, verificar los factores internos y externos que tienen relación con la seguridad de la empresa. Hay que ser muy objetivos, hay que tomar nota. Yo acostumbro mucho a tomar fotos. Este, de las condiciones. Cuando se hace el estudio, hay dos escenarios, ¿no? Uno, cuando uno llega como auditor, como consultor y realiza el estudio, ahí levanta la información, pregunta lo que tiene que preguntar y va almacenando para el informe final. El otro escenario es cuando ya está trabajando la persona, puede ser el jefe de seguridad, el supervisor, el coordinador, el agente. Está trabajando en la instalación, en la institución, quiere hacer un estudio de seguridad. Después de la charla, uno sale a realizar su estudio de seguridad. Entonces, este, va a tener mucha más ventaja porque conoce el movimiento, conoce las actividades que se realizan en la empresa. Pero hay que ser objetivo. Siempre les recomiendo que no se enfoquen en las personas, no se enfoquen en la situación, en el problema. Cuando uno se enfoca en la persona, se desvía del estudio, del análisis, ¿no? Y acá dice que debe ser realizado por profesionales con experiencia y especialistas. Bueno, los profesionales somos, en seguridad patrimonial somos nosotros. Entonces, y tenemos experiencia. Tenemos un año, cinco años, diez años, veinte años. Yo tengo casi treinta años en seguridad patrimonial trabajando. Entonces, tenemos experiencia. Somos profesionales con experiencia. Algunos estudios que nos han ayudado a mejorar el enfoque. Pero en este estudio de seguridad hay que aprovechar los otros profesionales que se encuentran en la empresa. Por ejemplo, en una unidad minera, ¿no? El jefe de la planta es un ingeniero, de repente metalurgista, químico. Es un profesional con mucha experiencia. Entonces, si yo voy a ir solo a hacer la evaluación de la instalación de la planta, no voy a ver todo. Voy a ver solo la parte física, de repente, rejas, llaves, muros, ventanas, ¿no? Pero un especialista, en este caso el ingeniero jefe de la planta, me va a poder decir sus preocupaciones, sus temores, sus inquietudes, sus críticas. Y eso es lo que tengo, debo tomar nota. En este caso, conversar, interactuar. Por eso le hablaba de dos escenarios. Uno, cuando uno llega como consultor, como auditor. Y otro, cuando uno ya se encuentra dentro de la instalación. Y ahí es una ventaja, pero hay que ser objetivo, ¿no? Estos son unos de los requisitos para poder realizar un estudio de seguridad. Tener la autorización de la gerencia general. Esto es básico. Cuando yo deseo hacer un estudio, tengo que buscar y sustentar la autorización de la gerencia general. Tengo que comunicar y coordinar con los jefes de área. Solicitar los planos de las áreas de toda la instalación general y de las áreas. Esto también me va a ayudar para verificar si los planos están actualizados o no. La memoria descriptiva de las instalaciones. La licencia de funcionamiento, dependiendo de la instalación. Y el certificado de INDECI, que verifica, confirma que está autorizado a operar, ¿no? Ok. En este caso, el proceso de inspección, de etapas del proceso del estudio, yo lo que recomiendo es hacer una inspección en horario de funcionamiento y días feriados. Hay que recorrer las instalaciones en un horario que se esté desenvolviendo normal. Por ejemplo, en un centro comercial hay que ir a un horario de más afluencia, de menor afluencia, pero cuando está funcionando. Hay días de lunes a viernes, bueno, antes de la pandemia era de repente menos afluencia y otros días son de más. Entonces, hay que verificar en esos días. Hay que verificar en el horario diurno y nocturno. Ya salir un poco del horario de funcionamiento y entrar en la inspección detallada. En un horario de funcionamiento, por ejemplo, al inspeccionar una recepción, no voy a poder entrar al detalle, a mirar debajo de los muebles o preguntar algunas cosas, porque hay personas que entran que la recepcionista tiene que atender. Entonces, no me voy a poder desenvolver bien. Por eso, tengo que ir en horario diurno y en horario nocturno, donde sí voy a poder tomar nota de los dispositivos de seguridad, en las puertas, ventanas, candados, llaves. Voy a poder tener más tiempo. Hay que verificar la información que uno va recolectando. Hay que ir almacenándola, organizándola, para que no se me junte todo. Porque a veces me lleno de mucha información y después se me acumula todo y todo se junta, se mezcla. Entonces hay que ir armando ya el documento, separándolo, para ir ingresando la información. Y si tengo que ir a verificar, hay algo y va a ocurrir mucho, que en la primera pasada o en la segunda visita no lo vi. Entonces eso me va a ayudar a verificar. O sea, ingresar la información, ir ordenándola. Hay que entrevistar al personal, hay que tener un feedback con los responsables de área. Esta parte es importante porque al inicio de repente vamos a tener algún rechazo, que es normal. Las personas no están acostumbradas a que los auditen. Nadie los recibe feliz a uno cuando le dice, voy a revisar, voy a inspeccionar tu área. Ni siquiera nosotros mismos recibimos contentos a las personas. Entonces para eso tiene que haber un feedback. Yo estoy seguro, y les hablo por experiencia, que después de esto, después de conversar, después de la retroalimentación con el encargado del área, va a mejorar la relación. Y vamos a tener más de un aliado con respecto a información, a cosas que uno no vio, él va a saber, va a comentar información. Si uno es nuevo, le va a comenzar a contar todo lo que pasaba antes. Esto es muy importante, tenemos que acercarnos. El hombre de seguridad de ahora, si bien debe ser muy firme, muy estricto, no debe dejar de ser amigable, cortés, amable. Tiene que unirnos, juntar esas dos cualidades. Y al final, elaboración y presentación del informe. No va a servir de nada recolectar tanta información y no presentarlo. Es importante presentarlo, resumirlo y comenzar a trabajar en las mejoras. Si uno contrató a un auditor, trabajar en esas observaciones, tener claro lo que se ha encontrado. Y si fue dentro de la misma empresa, si ya se encuentran trabajando, va a ser mucho más fácil hacerle seguimiento. Para comenzar a elaborar el informe, el estudio de seguridad, hay que recolectar información sobre la región, sobre la provincia y sobre el distrito. Y esto aplica a todos. A mí me, por ejemplo, fui a trabajar al norte, norte del Perú, y tuve que ir a ANCAS. Entonces, ingresé al INEI, al Instituto Nacional de Estadísticas, y comencé a averiguar para poder... Y esto es información muy técnica, no la vamos a hacer nosotros, pero está en las redes. Pero la tenemos que sacar lo mejor. Como es técnica, a veces hay mucha información, muchos números. Hay que sacar la información que no va a ser de utilidad y colocarlo en el informe. Resumido, que sea entendible, para que pueda... La persona que lea lo pueda entender, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir resumiendo. En este caso, ANCAS. Yo iba a ANCAS, me dijeron, vas a ir a Conchucos, que está en la provincia de Payasca. Entonces, era un proyecto minero. Tenía que averiguar sobre Payasca. Cuando uno comienza a ingresar a esta información que está en el INEI, está ahí a la mano, se va a ir dando cuenta del lugar, de mucha información que va a ser de utilidad en ese momento y más adelante. Es importante esta información recolectarla. Si me encuentro en un centro comercial, en un establecimiento, por ejemplo, en la ciudad, en Lima, también es importante la información de dónde está ubicado, la región, la provincia y el distrito. El Callao es diferente de Vía El Salvador, es diferente de Lurín, Pachacamac, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones y cuando comienzo a revisar la información que está en el internet, voy a poder darme cuenta de qué es lo que... Cuál es el panorama de ese lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya voy primero el país, la región, la provincia y ya llego a los distritos. Yo llegué en este caso a Conchucos y al preguntar, averiguar, teníamos una situación con los pobladores de Pampa. Entonces, es importante conocer esa información. Puede ocurrir en la ciudad. Si no es muy relevante en la ciudad la información, pero la tengo, ¿no? Entonces, este es... Y hay incluso información histórica, ¿no? De años atrás que va a ser de mucha utilidad. Esa información regional, de provincia y del distrito está a la mano. Ahí no necesitamos ir a otros lugares, nada, porque la información la podemos encontrar en el internet y de preferencia yo recomiendo la información del INEI. Es muy buena la información ahí. Después tenemos que incluir en el informe del estudio de seguridad la información socioeconómica. Crecimiento demográfico, la población. Hace cinco años la población era una cantidad, hace diez años otra cantidad y así, ¿no? 15, entonces uno va viendo cómo está creciendo. En algunos lugares del país la población descendió. Entonces, si yo tengo la información, voy a poder darme cuenta qué es lo que de repente ha ocurrido, por qué hay menos población o por qué hay más población. Los servicios básicos, agua, desagüe, hay lugares que no cuentan con los servicios básicos. Hay lugares que la empresa eléctrica, por ejemplo, no es la misma que la... Un ejemplo, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, está Luz del Sur, ¿no? Cuando fui a Ica, allá es Electroduna, si no me equivoco. Entonces, uno tiene que conocer eso, ¿no? Para que no, este, sepa dónde reclamar. De repente voy a ir a Ica y puedo estar buscando Luz del Sur pensando de que es la misma empresa y cada provincia tiene una empresa diferente, ¿no? Son muy pocos los lugares que tienen la misma empresa a nivel nacional. El nivel socioeconómico, índice de desempleo, desocupación, toda esta información la van a poder encontrar en esta página, en el INEI. Busquen con paciencia y en realidad denle una leída, saquen la información que les va a ser de mucha utilidad, les va a dar un panorama diferente. Por ejemplo, las personas que trabajan en marketing utilizan la información, la policía misma entra a esta información, alimenta esta información. Entonces, vamos a encontrar información de utilidad, solo hay que aprovecharla. Esta página es muy buena, hay compendios, no vamos a encontrar de repente información de agosto de 2020, porque recoger la información toma mucho tiempo, pero sí vamos a encontrar de un año atrás, de dos años atrás, que nos va a servir de mucha referencia. Este es en una localidad, en la sierra del Perú, por ejemplo, este es un centro médico. Entonces, acá les comentaba que hay que levantar la información sobre los servicios básicos. Entonces, hay que acercarse a estos centros médicos para saber si se va a poder contar con la atención. Una anécdota les comento, en un pueblo, en Huancabelica, en una unidad minera, también tienen, pues las provincias, la sierra de Perú generalmente tiene esos centros médicos, en ese nivel, en esa capacidad, por eso están sufriendo ahora mucho. Y hubo un poblador que se puso mal, llegó al centro médico a atenderse, no lo pudieron atender bien y los familiares decidieron llevarlo a la unidad minera, que estaba a 15 minutos, para que ahí lo atiendan, porque en el centro médico no tenían los servicios que necesitaba. Pero cuando llegó, ya llegó cadáver, ¿no? Había fallecido el señor. Entonces, eso es lo que puede ocurrir si uno no tiene monitoreado qué tipo de servicio es el que hay en este caso, en el entorno, ¿no? Donde están los centros de las instalaciones. En este caso, por ejemplo, en Unidad Minera, si es un centro comercial en Lima, en Trujillo, en las provincias, o en el extranjero también, me imagino que, ¿no? Los lugares donde nos han mencionado, México, Bolivia, también deben tener situaciones similares. Entonces, lo que se tiene que es recolectar la información. Esto, por ejemplo, es lo que le comentaba, ¿no? Electrolunas. En el sur está Electrolunas y también abarca parte de la sierra, ¿no? Entonces, la sierra sur tiene Electrolunas. Esto es en el caso de Ica. En este estudio debe incluirse la información social y política. Esto es importante. Ahora, en estos momentos, nosotros estamos siendo testigos de una situación política en el país. Ha salido un presidente de una región a apoyar al presidente. Ha salido el del otro bando político. Entonces, de las diferentes regiones. Los alcaldes de las regiones también tienen su tendencia política. Entonces, es importante tener esa información. En el momento, vamos a poder hacernos un panorama, pero va a ser muy útil, de mucha utilidad en adelante. Conocer cuál es la parte política o la tendencia política del alcalde, del presidente de la región, ¿no? Entonces, ese panorama nos va a ayudar mucho. Hay que... Y la policía, ¿no? En este caso, las unidades policiales tienen mucha información sobre esto. El trabajo de nosotros de buscar esa información. Cómo conectar con un servicio, un efectivo policial que nos pueda brindar esa información de manera confiable. Tanto que él confíe en mí y que yo confíe en él, ¿no? Entonces, esa información sobre protestas, conflictos, nos va a ayudar mucho para tener un panorama. Entonces, voy armando mi estudio con información de la región, de la provincia, del distrito, con la información de política, de los servicios básicos, ¿no? Entonces, toda esa información la voy ingresando a mi estudio. Las costumbres también, ¿no? Acá, por ejemplo, les comentaba que estaba en la sierra de Ancash en un proyecto minero y el proyecto minero tenía estos dos vecinos, Pampas con Conchucos, Pampinos con Conchucanos. Tenían una rivalidad de años, histórica, ¿no? Casi 70, 80 años atrás. Eso hacía, y el proyecto minero estaba en uno de los sectores, y eso hacía que salgan a enfrentarse los comuneros por cuidar su territorio y que el proyecto minero se encontraba en ese territorio. Era, este, casi permanente ese problema y uno, uno de los factores, ¿no? Uno de los factores de que el proyecto minera todavía sigue en proyecto, ¿no? Ya más de cinco años, todavía sigue en proyecto, justo por esta situación. Entonces, la importancia de hacer el análisis, ¿no? Perdón, de recoger esa información en el estudio de seguridad. Y esto era parte del conflicto, ¿no? Cerraban las vías, entonces uno no podía pasar. Esta es una vía nacional, rural, pero vía nacional. Entonces no se podía pasar, ni de allá para acá, ni aquí para allá. Era parte del problema, ¿no? Lo otro son las costumbres. En la sierra es habitual, ¿no? La corrida de toros, hay, y las corridas de toros solo parte de toda una serie de eventos en la sierra. Hay, este, fiestas que duran una semana, dos semanas, y eso genera mucho movimiento. La gente de la ciudad comienza a viajar, bajan, generan mucho movimiento, tránsito de personas, tránsito de vehículos. Eso también hay que monitorear para estar, este, conocer cuál es el entorno. Y lo mismo ocurre en la ciudad, ¿no? Hay que conocer lo, por ejemplo, si estoy en un centro comercial o un establecimiento comercial cerca a la iglesia del Señor de los Milagros acá, y ya sabemos la cantidad de gente que acude las veces que ha salido, ¿no? No creo que este año salga el Señor de los Milagros, pero, este, cuando sale la cantidad de gente que se congrega o asiste, ¿no? Al, al paseo, al paseo de las, de las, de las AMI. Entonces, las costumbres también es importante tenerla ahí en referenciado en el estudio de seguridad. La información delictiva, tráfico y expendio ilegal de drogas, esto es importante, ¿no? La, la, la información de delincuencias, mafias, terrorismo, ¿no? Nosotros que hemos sufrido terrorismo, es importante tener esta referencia. La prostitución, indigencia, minería ilegal, ¿no? Este, prostitución en las ciudades, o sea, toda esta información, de repente, esta información no la vamos a encontrar en, en este detalle, en el, la página del INEI, pero sí, la policía la tiene, ¿no? Entonces, podemos, este, comenzar a, a relacionarnos con la policía para obtener esta información. Acá, por ejemplo, tenemos, una vía de acceso al centro, a un centro comercial, ¿no? Este centro comercial en el día es muy tranquilo, muy, este, las personas van, vienen, en la mañana los proveedores descansan, y hay que, en el estudio, se tiene que levantar esa información. ¿Cómo es en la mañana? Pareciera que este centro comercial no tuviera movimiento en las noches cuando ya cierra, pero comienza otro movimiento que son los de los proveedores los que van a realizar trabajos. El centro comercial cierra a las 10 y a las 11 están entrando todos los, los, los proveedores, ¿no? Hasta las 6 de la mañana, 7, trabajo nocturno para no interferir con los clientes. ¿No? En esta, en este, en esta época habían bancos ya hay otro riesgo, ¿no? Entonces, como centro comercial de repente no tengo bancos, pero si al frente están los bancos, entonces ya mi riesgo aumenta. Habían cambistas y en este caso específico había un problema particular, ¿no? Como entre las 7 y 8 de la noche, antes del cierre, que eran las 10 más o menos, llegaban unos niños, entre niños y jóvenes, pero en cantidad a pedir dinero a los clientes y trataban de meterse al centro comercial y era una pelea con los agentes, era un, en realidad era un problema de todos los días, entonces hay que levantar esa información y registrarla en el plan. Si yo, perdón, en el estudio, si yo, este, continúo elaborando, esa información va a quedar y yo voy a poder revisar si se, se hizo algo, se mejoró, cómo se mejoró y le va a servir de referencia a otra, así que ya yo no continúo ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, este, un lugar más tranquilo, un centro de estudio más tranquilo, pero, eh, con una vía un poco desierta, con, colindante con cerro, ¿no? Este, en la Molina y en esta oportunidad con un vehículo es, donde en esta zona eh, hay consumo de, de drogas, vienen, fuman y se retiran, vienen, fuman y se retiran, entonces, toda esa información tengo que registrarla en el estudio, no solo, porque a veces, este, cuando uno va a las empresas, a los establecimientos, conocen todo, ellos saben todo, los vigilantes le preguntan, el supervisor te habla y sabe todo y está escrito, no, no hay nada escrito, entonces, eso se tiene que escribir, tiene que colocar en el, en el estudio de seguridad. Eh, la minería ilegal, también, para las minas, las minas de oro, este, son un problema, ¿no? Entonces, hay que hacer y registrar en el estudio cuál es la situación, por eso, acá, eh, en la lámina, en la diapositiva decía, ¿no? El, tener la información delictiva, consumo de drogas, delincuencia, mafia, todo eso de la zona, sea centro comercial, sea unidad minera, zona industrial, de repente una industria, un, este, centro de estudios, igual, todo se debe registrar. Esta es una intervención a la policía, ¿no? Cuando hay amistades, este, la policía a veces comparten sus logros, y esto, por ejemplo, fue, eh, la intervención a una banda en la vía de, de acceso, ¿no? En las vías nacionales, hacia la sierra, intervinieron una banda. Miren con todo lo que lo encontraron, celulares, computadoras, GPS, monitoreaban, todo, ¿no? Entonces, este, esa información se debe colocar en el plan, en el estudio, porque va a servirme, a mí, si es que soy de la, la empresa, y todavía permanezco, y si soy el auditor, le va a ser de mucha utilidad, a, a la jefe de seguridad, a la persona que lo contrató. Si ya no continúo en la empresa, el estudio debe quedar, esa es mi presentación, y me va a servir para, seguir gestionando, analizando, y hacer este, todo el sistema de gestión de seguridad patrimonial. La instalación, se deben colocar, eh, en el, en el estudio, se debe colocar la dirección, referencia de la instalación, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos un centro comercial, ¿no? Este del Google Maps, tenemos, del Real Plaza, un centro comercial aquí en Lima, hay que colocar la ubicación, hay que, eh, la dirección, y con qué colinda, ¿no? ¿Con quién es colinda? ¿Con qué institución es colinda? Si hay un grifo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una unidad de bomberos, acá hay un McDonald's, ¿no? Entonces, hay hotel, por acá creo que había un hotel, donde a veces se congregaban algunas personas, y había algunas protestas, toda esa información tengo que registrarlo en el estudio, toda la información que recaude. Ya este es del distrito, ¿no? Del distrito donde está ubicado, en este caso, el centro comercial Salaverro. También tengo que recolectar la información y colocarla para que sirva, y me dé una ubicación, ¿cuál es el lugar, no? Por ejemplo, los amigos de, de México, de Bolivia, que nos están escuchando, ellos vienen al país, no conocen la ciudad. Entonces, al contar con este panorama, ya ellos, ¿no? Con esta información, ellos van a tener un panorama, más claro, ¿no? Y viceversa igual, ¿no? Si uno va a otro lugar, se va a provincia, entonces, esta información me va a poder ubicar, ¿no? Me va a dar información relevante. En el estudio, se debe colocar, se debe registrar la descripción de las actividades, la actividad general, primero, y la actividad en las áreas. Por ejemplo, acá tenemos un edificio, ¿no? Un edificio de oficinas, si realizo un estudio, y el edificio pertenece a solo una empresa, voy a tener que hacer, y registrar esta información, ¿no? Describir las actividades que se realizan en el edificio. En los pisos también, en las oficinas, a veces hay, este, pisos que se dedican a otra actividad, estando dentro de la misma empresa. Tienen diferentes subactividades, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que detallar. Para poder entender, tanto yo o la persona que va a leer, a quien le voy a presentar el informe, pueda ver de qué se trata, qué es lo que hace la empresa, qué es lo que, a qué se dedica, y a qué se dedican las áreas de las empresas. Acá, por ejemplo, tenemos un, un, este, una tienda, ¿no? De una galería, que puse esto como ejemplo, en la, en la, en la oportunidad que estuve realizando, este, el estudio de seguridad en un centro comercial, pude observar que este centro comercial, mantenía como 70 tiendas, ¿no? Entonces, pero una de ellas tenía relojes, de, de marca, de alta gama, que le llaman, estamos hablando de unos, siete años, más o menos atrás. Entonces, este, me generó preocupación, por la, por, por el precio de los relojes, son muy caros. Entonces, dije, puede haber una situación acá, que se presente, ¿no? Como comencé a levantar la información, ingresé al, al internet, y, por ejemplo, en Colombia era, eh, hasta habitual que entraban a robar a los centros comerciales, y a las tiendas de relojes o la joyería. En unos años eso ocurrió acá en el Perú, en el Perú, somos testigos, nosotros que han ingresado a robar al Yokey Plaza, a los centros comerciales. Entonces, esta, levantar esta información, me va a ayudar incluso para, mis planes de seguridad, el análisis, las medidas que debo tomar. Por eso es importante, la descripción de las actividades. Si estoy en un centro comercial, tendré que describir, pues, y ahí hay toda una variedad, ¿no? La, la descripción, por ejemplo, del restaurante, ¿no? De las actividades del restaurante, la descripción de la actividad de la joyería, del supermercado. Una descripción breve, pero entendible, ¿no? Con información que va a ser de utilidad. Que sea de utilidad para mí, y para, en adelante, ¿no? Por ejemplo, las unidades mineras, las, ¿no? Las industrias, este, hemos visto y vemos en infinidad de fotos, todos estos tanques, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo cuidar esta instalación si no sé de qué se trata? Entonces, y ahí es donde les decía, tengo que interactuar con el, con el, este, el especialista, en el caso del ingeniero jefe de la planta, que me explique qué cosa es lo que se está tratando. de repente hay productos químicos caros que se pueden robar, este, pueden ingresar a, a sabotear, también es una opción, ¿no? Entonces, pero para yo poder llegar a, a esa información, tengo que preguntar también, ¿no? ¿Cuál es? Y ahí es donde tengo que hacer la descripción de las actividades, o de las, y de las actividades de las áreas. Es importante. Es, el estudio de seguridad es un trabajo largo, medianamente largo, pero, este, muy interesante, con mucha información. Ya cuando uno se comienza a familiarizar, es un poco más, este, más rápido, ¿no? Entra a uno a su propia velocidad. Hay que hacer una descripción de la distribución física, del área, los pisos, al inicio colocaba requisitos, hay que pedir los planos, hay que insistir, eso es algo que yo, por ejemplo, siempre lo practico, pido los planos, solicito los planos, eso me ayuda a verificar si las condiciones, este, en las instalaciones, son las mismas de los planos, y ver si el plano está actualizado. También me ha pasado que terminé de hacer el estudio y nunca me entregaron los planos, y eso, este, generalmente es porque no lo tienen, o lo tienen muy desactualizado, ¿no? Entonces, por eso la participación o la autorización de la gerencia es importante porque el gerente ordena, ¿no? Le ordena y entregale los planos y ya no le queda otra que entregar lo que tiene, ¿no? Entonces, si está al día y está, este, actualizado, en buena hora, ¿no? Hay que hacer una descripción de la instalación, y las instalaciones son diversas, son diferentes, ¿no? son pequeñas algunas, algunas medianas y algunas muy grandes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un auditorio de más de 300 personas, entonces tengo que hacer una descripción breve del auditorio, qué área tiene, cuántos asientos tiene, la capacidad que tiene para albergar personas, qué cantidad de personas, cuáles son sus vías de evacuación, hago una descripción. Y generalmente cuando yo ya interactúo con los jefes de área, el arquitecto, por ejemplo, de la empresa va a tener esa información. Yo le puedo pedir y ellos lo van a entender muy rápido, ¿sabes qué? Necesito la descripción, la memoria descriptiva de las instalaciones y ellos lo tienen, lo van a entregar, los arquitectos lo tienen, ellos son los encargados, los especialistas en elaborarlo. Si es que no hay un arquitecto, entonces ahí es donde uno tiene que hacer la descripción uno mismo, ¿no? Esto tiene esto, tiene esto, y ahí hay una oportunidad de mejora, ¿no? Contratar, puede ir como recomendación contratar un arquitecto para que haga los planos y la la memoria descriptiva de las instalaciones. Como les digo, las instalaciones son diversas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los tanques, ¿no? De combustible, preguntar, acá, por ejemplo, a mí me ocurrió que yo tenía la idea que el tanque se llenaba completamente, ¿no? De repente, en algunas instituciones sí se llena completamente y por eso va a depender de cada empresa. Cuando hablé con el encargado de, en este caso, de la instalación de los tanques, el ingeniero me dijo, no, nosotros solo llenamos la mitad. En los tanques que tenemos solo llenamos la mitad. Pero, sin embargo, yo tenía la idea de que se llenaba completamente. Entonces, por eso es que se debe preguntar, conversar con los, ¿cuál es? Y le pregunté cuál era su mayor preocupación, ¿no? En mi enfoque, en mi punto de vista, era que se incendien, que le tiren una bomba, molotov, y que ese era mi enfoque. Entonces, él me dijo, no, Martín, el tema es que el robo de combustible, entonces, ya me da una orientación, me da una guía, por eso es que se tiene que interactuar con los, con los responsables de las áreas, ¿no? Igual aquí, ¿no? ¿Cuál es, quién es el responsable, cuál es su preocupación, cuáles son las, las situaciones que han ocurrido, ¿no? El responsable lo sabe y esa información uno la tiene que recabar y colocar en el, en el, en el estudio, ¿no? Igual, por ejemplo, acá tenemos una edificación, igual, se tiene que detallar a qué se dedica esta instalación. Son aulas, son, es un estudio, a qué se dedica, ¿no? Entonces, esa descripción debe ir en el estudio de seguridad. Mientras más grande es la instalación, la empresa, este, mayor va a ser el, el informe del estudio, ¿no? Pero debe ir toda la información. Se debe colocar la cantidad de trabajadores. Este, este es un trabajo interesante también. Por ejemplo, en una empresa donde hay 105 colaboradores, en el primer turno entran 29, de 8 a 3, de 15 a 11 de la noche entran 30 y en el tercer turno entran otros 30. Todos los días entran esta cantidad, todos los días hay 10 de descanso y en ese, en ese mes habían 6 de vacación. Ese es más o menos el promedio, ¿no? Entonces, esta información es importante tenerla en todas las empresas. La cantidad de trabajadores que, que tiene y cómo es que ingresan. Porque a veces nos dicen, no, tenemos mil trabajadores, pero todos no entran en la misma hora, ¿no? Entonces, hay diferentes horarios, ¿no? Y ese cuadro debe ir, ¿no? Si hay uno que entra a las 8, hay otro grupo que entra a las 10, el cuadro se va, se van incrementando las celdas, ¿no? Los vecinos colindantes, el entorno, también tengo que hacer un estudio de, de la, de las áreas colindantes, los vecinos, los locales, las instalaciones que son colindantes con la población, con instalación, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos edificios que son colindantes con, con una instalación, entonces, este, de repente no hay mucho riesgo, pero a veces hay instalaciones que sí son de riesgo, por ejemplo, si colindan con un restaurante y ese restaurante tiene una salchicha de, de gas, ¿no? un tanque elevado de gas y es de riesgo, ¿no? Entonces, si yo hago el estudio, al menos lo voy a poder identificar porque ese gas lo abastece a un camión, entonces, hay un proceso de abastecimiento, todo eso voy a poder identificar, por eso tengo que revisar y dar un, una visita, un recorrido a, a los alrededores donde está ubicada la instalación, hay que identificar las vías de acceso, las avenidas, el tránsito, ¿no? El tránsito de personas, por ejemplo, ¿no? Teníamos un local ubicado cerca al Parque de las Leyendas, entonces, yo trabajaba de lunes a sábado y cada vez que visitaba el local no tenía mayor, este, movimiento de personas, no observaba un movimiento de personas gran, pero, eh, los domingos era impresionante la cantidad de gente que iba al Parque de las Leyendas, ¿no? Ahora, por la pandemia, seguro está restringido todo, pero, este, cuando se retomen las actividades va a volver a lo mismo, entonces, esa información va a ser de, de mucha utilidad colocarlo en el estudio. Los días, domingos es la afluencia y con fotos, con información, con horarios, ¿no? Porque también no es todo el domingo, ¿no? El horario de, de salida sobre todo, ¿no? La gente sale y muchas veces los arenagos cerraban algunas vías, ¿no? Para que la gente pueda, este, transitar sin problema. Acá, por ejemplo, en la, esta, esta edificación está con una avenida principal, ¿no? Una avenida importante, tránsito de, de autos, tránsito de buses, ¿no? Entonces, tenemos que ver con qué calles colindan a la parte posterior, a la derecha, a la izquierda, cuál es la avenida que está más cerca, ¿no? Esa información, de todas maneras, va a ayudar en, en el estudio de seguridad. En el caso de las unidades mineras, este, ¿no? donde yo he trabajado también la, los recorridos de las, de las vías, ¿no? Por ejemplo, acá a una 13, una 18, 51, son los recorridos que a veces se hacen. Entonces, pero tenerlos mapeados en el estudio o que uno nunca, no, a veces no ve el letrero, pues no, no está atento al letrero, pero si tiene ya una guía, confeccionenla y evalúenla. Perdón, colóquela y regístrenla en el, en el plan, en el estudio. A ver, eh, parte del estudio de seguridad es este, preguntarse si hay un estudio de seguridad anterior, si hay planes, si hay fecha, la fecha de elaboración de estos, de estos estudios. Voy a leer la, algunos chat y ahí veo a Richard Yan, Nayako que ha alzado la mano adelante, Richard. Bueno, voy a leer, dice, un caso, si el lugar donde se debe realizar todos los procedimientos y la planta o cualquier empresa donde se realice seguridad, es un área desértica como hacemos. Se tiene que registrar en el, en el estudio esa condición que es desértica y los inconvenientes de repente que tienen, ¿no? falta de agua toda esa información debe ir ahí, la extensión de esa zona desértica debe ir en el estudio, ¿no? Este, no creo que cambie de un momento a otro esa condición natural, pero en los años, ¿no? Y lo digo por experiencia, este, por ejemplo, y vamos a ver ahí algunas fotos donde no había árboles cerca a la reja, al muro perimétrico, pero en 10 años esos árboles crecieron y cambiaron la condición de seguridad. Entonces, esa condición se debe registrar en el, en el, en el estudio. Ok, hay algunos que están teniendo problemas con el, con el, con el, este, con el audio. Bueno, Javier nos dice ¿qué indicadores tienes para seguridad patrimonial? ¿Cómo mides? ¿Cuáles serán tus indicadores? En esta oportunidad, este, lo que estamos haciendo, Javier, es, este, los pasos para elaborar un, un estudio. Todavía, no, y seguro va a ser el tema de otra, este, de otra charla, otra capacitación, el tema de los indicadores, cómo medir los niveles de riesgo, ¿no? Que también es muy interesante ese tema. Gracias por, por tu aporte. Ok, continuamos. Entonces, es importante preguntar y registrar en el, en el, en el estudio si la instalación cuenta con, con un plan de, un estudio de seguridad. Si no lo tiene, registrar bien no hay. Si existen planes y si tuviera, hay que registrar la fecha, ¿no? Y el estudio que nosotros tenemos también fecharlo. hay que ser responsables y no, si transcurre un año o dos años del estudio, no, no fecharlo con los dos años. Hay que hacer un, nuevamente un estudio, ¿no? Por eso hablaba de prácticas, este, de buenas prácticas también. Esto, por ejemplo, es el plan de seguridad que se encontró en un casino. ¿No? Entonces, este, a ver, eso, si solo tiene ese plan que en este caso era el plan de defensa civil, se registra que cuenta con ese plan, ¿no? Como les hablaba, hay que ser objetivo. Lo que se encuentra, colocarlo en el estudio. No se trata de levantar y poner si tiene todo o no, no tiene nada, sino la objetividad de colocar lo que, lo que existe. Hay que hacer una descripción de los puestos de vigilancia, del equipamiento, de los puestos de vigilancia. Hay que hacer una descripción de las puertas, las ventanas, la infraestructura, el material de que está, ¿no? Esa información debe ir en el estudio de seguridad. Las condiciones de los servicios higiénicos, hay caritas de vigilancia que tienen servicios higiénicos y hay algunos servicios higiénicos que no están en condiciones adecuadas. Por eso hablaba al inicio, ¿no? De el agente, el supervisor, el coordinador, el jefe de seguridad, debemos practicar buenos hábitos, inspecciones permanentes, oportunidad de mejora, ¿no? No centrarnos en la persona, sino en el problema, ¿no? Por ejemplo, acá ya hay una condición que no es adecuada, entonces es una oportunidad de mejora. Corregir, ¿no? Y el estudio de seguridad no lo va a cambiar porque el estudio ya encontró esto, entonces eso lo va a registrar. Pero esa va a ser la oportunidad para mejorarla más adelante en otro estudio y ya no debe repetirse esta condición o cuando se haga una inspección, ¿no? Y estos son garitas, ¿no? Por ejemplo, acá es un ventilador y le utilizan una caja de herramientas para levantar el ventilador y acá hay una condición insegura. Eso es lo que se encuentra a veces, ¿no? Entonces, por eso hablaba de buenas prácticas. Si el agente de seguridad reconoce que esto no es seguro, entonces no lo debe hacer. Sí, pero si el supervisor lo identifica y no toma acción, entonces cuando lleguen los auditores, las personas encargadas de hacer un estudio o una evaluación van a encontrar estas condiciones. Hay algunos puestos que no son, hay algunos puestos de seguridad que no tienen garita, caseta de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un centro comercial y hay unos puestos que son así, donde el agente de seguridad generalmente está recorriendo su área de responsabilidad. Por eso es que en el estudio se debe describir cómo son los puestos, cuál es la función del puesto. Hay que revisar en el estudio del perfil, ¿no? Del personal de seguridad, de todos, ¿no? Del agente, del supervisor, coordinador, jefe, cuál es el perfil. Si tiene un perfil, si se contrata en base a un perfil. Si no hay un perfil, se coloca, pues no, no hay un perfil. Y si tiene un perfil, entonces se hace la revisión de ese perfil y si se está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en ese perfil puede ir el nivel de estudio del personal, la experiencia que debe tener, los requisitos que debe cumplir y las funciones. Es importante tener esta información y colocarla, registrarla en el estudio de seguridad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un agente de seguridad de mina y el agente en las minas está sujeto a estas condiciones. Es dura las condiciones en las unidades mineras. Deben tener su equipamiento y todo, ¿no? Entonces, si a un agente y lo he visto ha ocurrido, lo seleccionan en la ciudad, porque es lo que ocurre siempre, y no le dicen cómo son las condiciones en la unidad minera y si no hay un perfil que diga qué requisitos debe cumplir ese, por ejemplo, de experiencia, al menos un año en mina, ¿no? Es lo que yo pido a veces, este, va a llegar el agente de seguridad y se va a encontrar con esto, que no son las condiciones normales en la ciudad y se va a terminar regresando o no va a cumplir su servicio bien, ¿no? Entonces, y ahí ya tenemos una vulnerabilidad. Entonces, este, por eso es importante en el estudio de seguridad se verifique esta, esta información. El nivel de estudios, experiencia, requisitos, ¿no? El perfil del personal de seguridad tanto para supervisores, para coordinadores, jefes de seguridad, seguro hay, hay perfiles, ¿no? Pero que se cumpla. Hay que verificar si los, si, ¿no? En este estudio hay que verificar si se capacita al personal de vigilancia, si el personal de seguridad está capacitado. qué equipo cuenta el agente de seguridad para hacer su servicio. Eso se debe colocar en, no solo revisar y decir, ah, si tiene su, su garret, si tiene su silbato, si tiene su otro implemento, ¿no? Eso se debe colocar. Y si es parte del servicio también, ¿no? Hay que revisar el contrato, qué es lo que dice el contrato contra lo que hay en la, en el, en el terreno, ¿no? en el campo. Verificar si el agente ha sido capacitado. Si el agente ha sido capacitado, deben haber registros de capacitación, ¿no? Y eso es lo que se debe colocar en el, en el estudio. Generalmente, si no hay registros, es porque no ha sido capacitado, por más que uno le diga, y tiene que haber un plan de capacitación, cómo, cuál es la forma en la que se los capacita. Aquí le voy a, contar una experiencia, ¿no? Este, y que puede ser de utilidad para, y a mí me sirvió de mucha utilidad para otras establecimientos. Trabajaba en una mina de oro y los vigilantes, este, tenían que revisar, verificar, inspeccionar para que no se roben el oro. Cuando en una reunión le preguntamos si conocían el oro, ninguno conocía. Entonces, este, ¿cómo pueden cuidar algo si no lo conocen? Entonces, tuvimos que capacitarlos en las fases que tiene el proceso del oro, el precipitado, ¿no? los gases también, a veces comienzan a arrojar partículas, los valores, ¿no? Las muestras, los botones, ¿no? Entonces, ya con esa información ellos saben qué es lo que tienen que, este, que cuidar o buscar en todo caso, ¿no? Y esa es, esa es parte de la capacitación. me ocurrió también que se licitó, se estaba licitando el servicio de vigilancia, ¿no? Y se presentaron algo de cinco empresas, las cinco empresas, este, grandes que hay acá en el país se presentaron y llegaron las personas encargadas de esta licitación, coordinadores, ¿no? y la misma pregunta, ¿no? Este, si vienes a licitar, este, ¿conoces el proceso del oro? No lo conocían, entonces, ¿cómo podían ofrecer el servicio de, de vigilancia si no conocían el proceso? Entonces, en la licitación se les explicó, se les dijo cómo era, para que ellos en base a eso puedan hacer su planteamiento y su propuesta. Entonces, la capacitación es muy importante. la capacitación de, de lo que se va a proteger, que es diferente de un centro comercial, de un, de una industria, de un lugar de construcción, de, de un salón de entretenimiento, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, la capacitación tiene que ir de acuerdo a ese lugar. Entonces, eso es lo que se debe verificar. Verificar si las personas han sido capacitadas en base a su, a, a la descripción de las actividades. Por eso, en el, en el estudio se debe registrar el, el, la actividad que realiza la empresa. Se debe verificar también la, la licencia. En el recorrido que haga, la persona que va a hacer el estudio debe verificar si es una empresa privada de seguridad que está autorizada por su CAME debe tener su, su documento al día, ¿no? Acá, tapado por la información de la persona, pero ese es más o menos el modelo del carnet. Entonces, lo que debe hacer es verificar que cuente con esa, con esa información. Continuamos. Beltrán, ¿alzaste la mano Beltrán o fue casual? Creo que, creo que fue casual. Ok, continuamos. Se debe verificar también en el estudio se debe, y se debe registrar las condiciones de, de habitación, los comedores, ¿no? Este, esta parte es muy importante porque la habitación la utilizan personas, vigilantes, personas, los comedores utilizan personas. Si no hay buenas condiciones de habitación, para el caso de las unidades mineras o comedores en los lugares donde trabajen porque el, el, la gente tiene, debe pasar sus alimentos, si no hay un buen lugar, la moral también del, la gente no va a ser la mejor. Entonces, deben tener, se debe revisar y eso debe ir en el estudio. Entonces, este, a veces ocurre tanto que, y me pasó a mí también como una experiencia, los agentes estaban tan acostumbrados a comer en su puesto de vigilancia que cuando les dijimos que tenían que pasar a comer al comedor, no querían, tenían vergüenza, este, no se sentían cómodos, mejor querían comer en su puesto, ¿no? Entonces, este, nos tomó varios meses cambiar esa, no obligarlos, pero sí convencerlos, ¿no? Hasta que poco a poco ya todos terminaron comiendo como corresponde en el comedor, ¿no? Entonces, esa, esta información se debe registrar también y si no reúne las condiciones va a ser una oportunidad de mejora, ¿no? viviendas, las prendas de cama, ¿no? Para el caso de las unidades mineras, entonces, un iglú en unidad minera, el interior de un iglú, las camas, las condiciones de vivienda deben ser las adecuadas, sobre todo cuando hay condiciones tan adversas como la montaña, ¿no? Verificar si hay un plan de capacitación, entrenamiento, si es que, y tengo que preguntar si es que existe, deben estar las evidencias, porque esto es muy habitual, ¿no? Existe el plan, tiene fecha, tiene todo, pero no se realizó, no hay las evidencias, entonces, de nada sirve tener el plan de capacitación sin la, sin los registros. Para los centros comerciales, los establecimientos comerciales, ¿no? Todas las instituciones que tengan mangueras deben practicar, porque si no practican, hay personas que se les hace muy difícil agarrar una manguera, pero con la práctica lo van a superar. En el estudio se debe colocar si el personal está entrenado o no está entrenado. Si existen procedimientos para casos de robo, asalto, agresiones, y si estos están elaborados de acuerdo a la realidad, esto es muy importante, sobre todo por las empresas de vigilancia, las empresas de vigilancia como brindan servicios a varias instituciones, este, a veces utilizan el mismo modelo y lo envían para todo, ¿no? Y no se ajusta a la realidad, ¿no? Un almacén es diferente que una minera, que un centro comercial, entonces se tiene que ajustarse. Si no cumple eso, se debe registrar en el estudio de seguridad, todos los manuales. Plan de protección, si hay una cultura de seguridad en el recorrido que haga, y por eso hablaba de que la gerencia tiene, debe autorizar este estudio, en mi recorrido voy a poder observar si los trabajadores tienen cultura de seguridad, protegen sus documentos, en este caso, por ejemplo, un día normal no está el trabajador pero dejó todo su plano a la mano, entonces puede ser objeto de fuga de información, ¿no? por parte de un compañero, esto evidencia que no hay una cultura de seguridad. Evaluar el muro perimétrico y hacer una descripción del muro, del material, de la reja, de la altura, cuáles son sus debilidades o vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un muro de concreto seguido de un muro de una reja, ¿no? Por esta altura es un poco difícil que se pueda subir y saltar el muro, pero acá tenemos unos árboles que ya le hacen, lo hacen vulnerable y esto es lo que se debe identificar y se debe colocar en el estudio. Aquí vamos a tener problemas con los ingenieros de medio ambiente, ¿no? Porque ellos son los que se están cuidando justo esto y muchas veces los que gestionan, ¿no? Que se siembren todo, pero lo que le decía al inicio, ¿no? Diez años atrás no había nada de esto. Si se tiene el cuidado y la política de no sembrar y eso se registra en el estudio y en los planes y políticas, entonces no vamos a tener estos inconvenientes y después de estar cortándolos, mandándolos a cortar, ¿no? Igual los centros comerciales, los establecimientos en la ciudad, hacer una descripción, el que hace el estudio debe salir con su huincha, ¿no? Su metro para ver tamaño de los muros, tamaño de la puerta, tamaño de la reja, la separación, toda esa descripción debe ir en el estudio. Por eso tiene el nombre de estudio, ¿no? Este recorrido va a identificar esto, estas cosas, porque los materiales se deterioran, los materiales se malogran, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar y registrarlo para que sea una oportunidad de mejora, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Cuando construyeron estos muros, el muro perimétrico, no había en estos árboles, se podía visualizar el muro. Pasaron los años, los años, y miren, ya el muro, los árboles y las ramas terminan incluso dañando el cerco, ¿no? El cerco, en este caso, la reja. Esto se identifica, se coloca en el estudio y ya para que se gestione la mejora, ¿no? Las tranqueras, se debe hacer una descripción de las tranqueras, tamaño, cuál es la función de las tranqueras, toda esa información debe registrarse en el estudio de seguridad, ¿no? ¿Cuál es la operación, función, operación, mantenimiento, se malogra quién llega, todo eso se tiene que preguntar y registrar en el informe. Si le dicen hay una empresa que le hace mantenimiento, los datos de la empresa que le hace mantenimiento o quién es la persona que le hace mantenimiento, de repente hay un encargado nomás que viene, lo soluciona, entonces nombre, teléfono, toda la información que se puede obtener se registra en el estudio, ¿no? Hay diferentes tipos de tranqueras, en este caso la tranquera que solo da acceso al edificio y en este caso hay una tranquera y después hay unas rejas, ¿no? Entonces, toda esta información debe ir colocada en el estudio. Rejas, puertas, ventanas, se tienen que enumerar las puertas vehiculares, las puertas peatonales, ¿no? ¿Cuál es la función de la puerta? ¿En qué hora se cierra? ¿Qué hora se abre? ¿Quién lo abre? ¿Quién tiene las llaves? Toda esa información se debe, o sea, el estudio levanta toda esa información y la registra de manera ordenada en el estudio, en el informe. La dimensión de las puertas, la altura. Cuando comienzo a tomar la altura me voy a dar cuenta si esto es conveniente o no, si me protege o no, si hay que agregarle otros dispositivos de seguridad. Muchas veces por estética de repente nos van a decir que no, pero puedo agregar iluminación, ¿no? Entonces, pero la importancia de registrar la información en el estudio de seguridad. Acá, por ejemplo, un centro comercial mejoró la reja, ¿no? Antes tenían otro tipo de reja, compraron un enrollable automática, presionan el botón y se dan con la sorpresa de que el piso está medio inclinado y no cierra completamente. Y por acá pasa una persona, ¿no? Ya es una vulnerabilidad que se identifica y se registra en el estudio. la iluminación, la iluminación, las noches, cómo funciona, también hay que registrarlo en el estudio con iluminación en el día, de repente se va la energía y no hay reposición de energía y cómo también se, cuál es el procedimiento, todo eso se debe consultar en los, y se debe registrar en el estudio. Las puertas, cuáles son los dispositivos de seguridad, los marcos, ¿por qué esta información es relevante? Porque, este, en base a los marcos, a los cerrojos, a los candados, los pasadores de seguridad, vamos a poder determinar si esta puerta es vulnerable o no, si la van a poder abrir o forzar. Entonces, por eso se tiene que levantar la información. Descripción de las ventanas también, si solo son de vidrio, si tienen rejas internamente, ¿no? Hay áreas donde de repente no están permitidas ventanas, todo eso se debe colocar. Hay que revisar por fuera y por dentro de la instalación. No solo puedo hacer un estudio pasando por la parte de afuera, tengo que ingresar también. Descripción de los dispositivos de seguridad, ¿no? Si la reja, si tengo reja y no tiene candado, es una debilidad también, hay que registrarlo para que se corrija, ¿no? Pero eso debe colocarse en el estudio. A veces se encuentran puertas solo con los candados sobrepuestos, ¿no? Hay que ver cuál es el procedimiento de la puerta, la función de la puerta. Vamos a encontrar seguro puertas deterioradas, candado deteriorado, puertas descuadradas donde el pasador no ingresa, no cuadra, ¿no? Entonces, esa información es la que debe registrarse en el estudio de seguridad. Puertas de emergencia, ¿no? En este caso están aseguradas con candado seguramente porque ya no es el horario de funcionamiento del establecimiento y eso debe ir registrado en el estudio, ¿no? de qué hora a qué hora se colocan los candados, quién lo coloca, quién se encarga de retirarlos, ¿no? Entonces, toda esa información debe colocarse en el estudio de seguridad. Acá tenemos una puerta, varias puertas y donde tienen sus candados, su barra antipanio. La puerta cumple con todo, pero en esta oportunidad está con sus candados porque está en un horario que no está atendiendo. grupo electrógeno hay que probar y les decía conversar con el encargado o con el responsable. Yo no voy a ir al área donde está el grupo y decirle quiero prenderlo o hazme una prueba, ¿no? Tengo que coordinar con el encargado. Como es un equipo y de repente ni siquiera sé cómo se maneja, es que es lo más seguro, pero el encargado sí y me va a poder brindar información. Tengo que conversar, le digo que es un estudio que se está realizando y queremos ver la operatividad y su funcionamiento, cuál es el acceso, quiénes son las personas autorizadas a manipularlo, si están capacitados también, cuáles son las medidas de seguridad, una descripción del sistema del grupo electrógeno, dónde abastece, qué abastece. Generalmente los grupos electrógenos no abastecen por ejemplo en un centro comercial no abastece totalmente, ¿no? Hay algunos puntos que dejan de abastecer solo iluminarias, ¿no? Entonces toda esa información la voy a obtener de parte del encargado, por eso es que tengo que conversar con el encargado, tengo que estar autorizado porque es lo primero que va a preguntar, ¿quién ha dicho que te dé la información? Si tengo la autorización de la gerencia ya está comunicado, ¿no? luces de emergencia, hay que hacer unas pruebas también, siempre hay un encargado de mantenimiento, hay que conversar con él, hay que ver el listado, si se hacen las pruebas de manera mensual, deben haber los registros y yo también debo realizar las pruebas si están operativas todas las luces. Como les explicaba, el trabajo del estudio es un detalle, detalle, avanzo, voy verificando, si la instalación es chica, no, de repente voy a tener unos días, pero mientras más grande la instalación, más trabajo, ¿no? Más recorrido. Sistema electrónico de seguridad, hay que verificar si funcionan los sistemas electrónicos, los pulsadores, ¿no? Coordinar, por ejemplo, esto es una caja, una ventanilla y no voy a ir, le voy a decir al cajero o al encargado del área, al que está atendiendo, presiona el pulsador, tengo que coordinarlo, coordinar con el centro de control, entonces, al tener la autorización y el funcionamiento o no funcionamiento, tengo que colocarlo en el estudio, por eso levanto toda esa información y lo registro en el estudio de seguridad. El sistema de detección y alarma de incendios, ¿no? En este caso, los detectores de humo, la memoria descriptiva del sistema, cómo funciona, cuál es el panel, a dónde hay la información, cómo puedo hacer las pruebas, si se realiza o no el mantenimiento, si se realizan o no las inspecciones. Toda esa información, si me dicen que sí, las evidencias. Si yo, ¿no? En el caso de, como ha dicho alguien, en el caso de, de este, si soy de la misma empresa, tengo que chequear si estoy, este, cumpliendo o no, ¿no? Entonces, por eso debe ser muy objetivo el estudio. el agua también, ¿no? Hay la cantidad, la capacidad del agua, cumplimiento de la norma legal con respecto a la construcción de la cisterna, el mantenimiento, la limpieza, los procedimientos, ¿no? incluso el mantenimiento, las medidas de seguridad que debe tener la persona. Entonces, toda esa información se debe redactar en el estudio de seguridad. Las áreas sensibles, tengo que identificarlas porque ahí es donde de repente voy a dar, este, mayor énfasis para lo que es protección, ¿no? Por ejemplo, este es un cuarto de lámparas, de lámparas mineras. Es, es sensible, ¿no? Porque si las lámparas no cargan, los mineros, este, no van a entrar, este, sin iluminación, ¿no? Entonces, esto se recarga todo un turno para que el minero pueda entrar. Entonces, este, hay que asegurar este cuarto, pues se pueden perder las lámparas, pueden sabotear también el sistema de carga, entonces, la producción se puede ver afectada, ¿no? Este es el cuarto de, casa de, de, el grupo electrógeno, se puede decir, de, de las unidades mineras, que es la casa de fuerza, ¿no? Donde, de donde genera la energía, ¿no? Entonces, hablar con el ingeniero encargado, el responsable, para que nos diga si está operativo, de repente hacer una prueba, se debe interactuar con los encargados y los jefes de área, también, de paso, también vamos a aprender, ¿no? Otra área sensible, las cajas fuertes, las bóvedas, ver la seguridad, quiénes son los que tienen acceso a la caja fuerte, quiénes son los que tienen la clave, si la caja fuerte está empotrada, está, ¿sobre qué está asegurada? ¿no? Esta es una caja, caja fuerte chica, hay cajas fuertes mucho más grandes, los sistemas de comunicación también son sensibles, cómo están protegidos, si pueden ser objeto de sabotaje o no, toda esa información en el estudio de seguridad. El sistema de agua contra incendio, los sistemas de agua contra incendio de establecimientos grandes, centros comerciales son grandes, ¿no? Entonces hay que ver el acceso, ¿no? al cuarto, al cuarto de máquina, si se cumple o no se cumple, la seguridad, hay este, los gabinetes generalmente son objeto de robo, de las boquillas, entonces por eso le colocan los candados, hay que ver el procedimiento en caso se tenga que utilizar, pero esto ya es una observación, ¿no? que se debe colocar en el estudio de seguridad, ¿no? Los sprinkler también, algunos tienen su seguro, hay que verificar que ese es, cuál es el procedimiento, si es que existe un procedimiento para bloquear un tema de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay que registrarlo en el estudio. Hay que revisar sobre las baldosas, generalmente parte del sistema de agua, de cableado, están sobre las baldosas, entonces hay que pedir una escalera, abrir, ¿no? Siempre acompañado de una persona de mantenimiento, de infraestructura, y nos vamos a encontrar con sorpresas así, ¿no? Donde la tubería en vez de estar asegurada con una abrazadera, un tirador, está apoyada con retazos de las mismas baldosas, ¿no? Entonces, y hay una condición que no es adecuada que debe registrarse en el estudio. Y justamente esa tiene la finalidad del estudio, ¿no? De ir revisando, avanzando, verificando todos los sistemas, todo, absolutamente todo. ¿No? De repente yo, este, por ahí se me va a pasar algo que se debió revisar, pero ya la idea es que se revise todo, ¿no? Control del sistema de videovigilancia, se debe pedir la descripción del área, la descripción de las instalaciones, memoria descriptiva, le llamo yo, o es como se llama, es una descripción de cómo está instalado el sistema, ¿no? En qué forma, si es fibra óptica, si es, este, IP, ¿no? Si es análoga, entonces, toda esa información debe ir en un documento, si no lo tiene, se coloca en el estudio y ya se comienza a trabajar para levantar esa observación, ¿no? Las recepciones, hay empresas que tienen recepción, hay que verificar si hay, si la recepcionista ha sido entrenada, si realizan simulacros, ¿no? Imaginen esta edificación, tenemos, tenemos una recepcionista, y estamos en el piso 10 y recibe una amenaza, recibe una amenaza de bomba, algo, hay que preguntarle, ahí sí ya tenemos que preguntarle a la recepcionista si ha recibido capacitación o no, si sé que sí, entonces hay que ver la evidencia, si que no, hay que registrarlo en el estudio para que sea una oportunidad de mejora. Las comunicaciones, las radios, cuál es la situación de las radios, el alcance, están operativos, si no están operativos, cómo se realiza el relevo, si le hace mantenimiento, ¿no? Toda esa información debe registrarse, ¿no? El alumbrado público también, el alumbrado interno, ¿no? Hay que registrarlo, ¿no? Hay áreas que de repente necesitan alumbrado, iluminación, hay que colocarlo también en el estudio. las instalaciones eléctricas, ¿no? Fecha de mantenimiento, dispositivos de seguridad, condiciones inseguras, señalización, ¿no? Por ejemplo, en las unidades mineras tienen, este, estas subestaciones, ¿no? Están protegidas, ¿no? Pero están alejadas estas subestaciones. Entonces, este, puede ocurrir un intento de robo, sabotaje, entonces, este, debe, debemos implementar medidas de protección para que sean resistentes, ¿no? Y no sean tan fácilmente vulnerables. Pero eso lo tenemos que registrar en el estudio, ¿no? ¿Cuál es el tipo de puerta, el tipo de candado, si el candado está expuesto o no, si es fácil de vulnerar, ¿no? Si tiene rejas, si tiene malla que asegure que impida una intrusión, todo eso se tiene que colocar en el estudio. Los horarios del control vehicular de proveedores, también, esto es, todas las empresas tienen proveedores, entonces, este, hay que verificar los horarios de control, procedimiento de verificación del interior, la salida, ingreso, las señalizaciones de tránsito, también, si cumplen con la normativa, ¿no? La visualización de los letreros de tránsito, tanto de día como de noche, esto encontré en una, en una, en un estacionamiento, y este no es la señalización adecuada, ¿no? Entonces, ya esa información va al estudio, si cumple, se coloque, cumple con, con las, con la señalización reglamentaria, si no cumple, en este caso, no, no, se coloca, ¿no? Que no, no está cumpliendo. Y con respecto a la iluminación, de igual, de igual forma, ¿no? Si el, si el establecimiento cumple, tiene una buena iluminación, o de repente, hay sectores donde no tiene una iluminación adecuada. verificar los estacionamientos por ley, deben tener, este, estacionamientos para discapacitados, pero esta, estos estacionamientos para discapacitados tienen una reglamentación, entonces hay que, por eso les hablaba de, de las normas legales, ¿no? Al inicio, hay normas regales para el cumplimiento de estos estacionamientos. El estado de conservación de las señales de seguridad. Esto, si encontramos señales en estas condiciones, hay que registrarlo en el, en el estudio, ¿no? Hay que verificar si las señales cumplen con las disposiciones legales. Esta, no es una señalización de acuerdo a la norma técnica de señalizaciones, igual, de prohibido fumar, hay toda una reglamentación sobre señales de prohibido fumar. Ahí es muy habitual encontrar en las empresas, este, que la numeración está dentro del extintor. También, la norma nos habla que no debe estar la numeración dentro del extintor, sino, aparte de acá abajo, y en el extintor, ¿no? Entonces, todas estas observaciones se colocan en el estudio de seguridad. descripción de valores, ¿no? Si hay dinero, si hay movimiento de dinero, si hay, por ejemplo, transporte de caudales, llega el camión de transporte, hay que hacer una descripción de esa, de esa, de esa actividad, la frecuencia con la que se realiza el, la entrega de la remesa, la cantidad, por eso se debe hablar con el encargado de las áreas, ¿no? Esta es la cantidad y todos los procesos no me la va a dar un trabajador o un asistente, me la va a tener que dar el, el encargado del área, ¿no? Por eso hay que hablar con él. La custodia de las llaves también es importante, ¿no? Este, porque son los accesos a la instalación. Toda la, la custodia, los teléfonos de las fuerzas de apoyo, esta información debe ir en el estudio donde están ubicadas las estaciones de policía, los bomberos, el enajo, tiempo de llegada, ¿no? Los números, si realmente son los números, ¿no? Tengo que hacer las pruebas llamando y decir, no llamando y colgar, sino este, llamando y decir, estoy realizando una prueba verificando qué es el número. Entonces, policía o el bombero va a confirmar, va a decir, o me va a dar incluso otro número, ¿no? Eso debe verificarse también. Verificar los primeros auxilios, si existe tópico, cuáles son, en este caso, la señalización, si cuenta con los implementos, si los implementos son los, están actualizados, o sea, no tienen, no cumplió la, no caducaron, si la camilla está operativa en caso del centro comercial, se va a tener que salir con la camilla de repente y las ruedas deben estar en buenas condiciones, todo se debe verificar. El proceso de selección también, la verificación de las referencias y antecedentes penales. Esta información hay que consultar cómo se está realizando y verificar el examen, si se realiza un examen médico o ocupacional y también si hay antecedentes de hurto. Esta información en todo el recorrido de las mismas personas con las que interactúo y no, y tengo que interactuar con el jefe primero y después con los trabajadores, con los asistentes, tengo que presentarme, tengo que decirles que estoy haciendo un estudio, entonces, tengo que ser proactivo y ellos van a brindar la información. la vez pasada ocurrió esto, la vez pasada se robaron una laptop, la vez pasada se robaron el otro y esa información va a ser de mucha utilidad. Sabotajes, por ejemplo, esto es en una unidad minera y tuvimos un sabotaje, parecía pequeño, pero era el abastecimiento de agua al pueblo, ¿no? Para los bebederos de los animales y tuvimos una situación, una contingencia, entonces, es importante saber cuáles han sido los antecedentes. Cuando comenzamos a preguntar, nos dijeron si ocurre, ¿no? Esta situación ocurre por algunos reclamos que ellos tienen. Vamos a leer, hay algunas personas que han escrito, antes de, ya estamos cerca al resumen, ¿no? La parte final. A ver, vamos a leer. Ojado, nos dicen, un caso sin lugar donde se debe realizar todos los procedimientos y la planta. Ah, no, esta es la parte de Cértica, ya está. ¿Cuál es la vigencia de un estudio de seguridad patrimonial? Debería ser un año, ¿no? La recomendación siempre es que sea un año, pero va a depender, en mi opinión, de la dimensión de la instalación, ¿no? Entonces, y en base a eso se puede hacer un estándar, ¿no? Ya de fijar como política si va a ser al año, si va a ser, yo creo que de dos años no debe pasar. Y, este, y cuando hay cambios significativos también, ¿no? Porque esa sería una de las causas de actualizar el estudio. Y cuando haya un cambio de jefatura también es importante. Cuando llega un jefe nuevo debe revisar el estudio anterior y debe, este, hacer su propio estudio también, ¿no? Para ver cuáles han sido las mejoras, si se llegó a mejorar o no, y en todo caso mejorar el estudio. Carlos nos dice, Carlos Beltrán, en tal caso que la empresa tenga su reglamento interno, lo cual describe todo eso y adicional si existe un perfil, le está hablando del perfil, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra, cuál se coloca o se coloca ambos. En el estudio debe ir toda la información, incluso el perfil, incluyendo si está en el reglamento interno, por eso se debe verificar toda la información física y documentaria. reviso el reglamento, reviso los perfiles, reviso el reglamento interno de seguridad y salud, voy a tener que leer mucho. Entonces, esa información la registro en el estudio. No voy a transcribir lo que está en el reglamento, pero si se cumple, ¿no? En una consulta, ¿no? El personal, si no cuenta con la capacitación para el servicio, quién o quiénes deberían realizar dicha capacitación. Si tenemos, si pertenecemos a una empresa de seguridad y vigilancia, están obligados ellos a capacitar al personal. La misma SUCAM los obliga. La otra institución que lo obliga es la empresa que los contrata. Eso si pertenecemos a una empresa de vigilancia. Si pertenecemos a la empresa y somos parte de la empresa como seguridad interna, entonces la jefatura de seguridad es la que debe gestionar las capacitaciones, ¿no? Ok, vamos a entrar en el resumen ejecutivo. este informe final, el resumen debe contener todo el trabajo que se ha realizado, sintetizarlo, sí, mientras más leemos vamos a tener más poder de síntesis, de no escribir mucho, pero en lo poco que se escribe se entienda, ¿no? Entonces debemos practicar ese poder de síntesis, ¿no? De resumir. Se debe en este informe se debe presentar los aspectos más importantes, más relevantes, ¿no? Se debe mencionar la metodología que se ha aplicado, en este caso es una lista de verificación, de chequeo y hacer un diagnóstico y conclusiones y recomendación. en las conclusiones, se me había duplicado una diapositiva, en las conclusiones debo detallar las amenazas contra la instalación y la producción contra el proceso. En base a todo lo que he ido recolectando, toda la información, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿qué contingencias puedo tener con respecto a robo de mercadería, robo de equipos, hurto sistemático, robo interno, incendio, sabotaje, vandalismo? Entonces, para todo no va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, en las unidades mineras nos cuidamos mucho de los sabotajes, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más robusto en las medidas de seguridad para evitar el sabotaje. Hay instituciones donde de repente el hurto es más frecuente, ¿no? Por ejemplo, los supermercados sufren bastante de esto, de lo que es un hurto. Entonces, tengo que, en base a toda la información que he recolectado, voy a comenzar a hacer conclusiones con respecto a las amenazas, ¿no? Contra las instalaciones, las amenazas en lo que respecta a lluvias, inundaciones, sismo, explosiones a los que está expuesta la instalación, los que le mencionaba acá, sabotaje, espionaje, hay instituciones que cuidan mucho el espionaje industrial, ¿no? Comercial, tienen bastante reserva con muy sensibles información por el tema de estrategias comerciales, de estrategias de marketing, ¿no? y en las recomendaciones, porque he visto algunos estudios de seguridad donde en la parte de recomendación dice se recomienda o se solicita hacer esto, ¿no? Hay que ser puntual, hay que ir directo, hay que utilizar estas palabras, establecer tal programa de capacitación, reparar o reemplazar la chapa que se encuentra mal, reemplazar la puerta que se encuentra deteriorada, se tiene que utilizar ese lenguaje en la recomendación al final, instalar, ¿no? Si es que no hay algo, ¿no? Es instalar, colocar, ubicar, ¿no? Reubicar, retirar, se tiene que utilizar esas palabras seguido de la condición que he encontrado, ¿no? Ok, vamos a leer algunas consultas, comentarios, por favor, pueden dejarnos para ir leyendo o levantar la mano, ¿no? Si es que desean intervenir o preguntar o comentar. Nos pregunta, dice, ¿todos estos puntos están reglamentados en algún documento oficial? ¿Hay condiciones que se tienen que respetar? Por ejemplo, la parte de sistemas contra incendios, hay una reglamentación con eso. El Reglamento Nacional de Edificación habla sobre el sistema de agua contra incendios. Y si uno quiere tener algo mucho en otro nivel, mucho mejor, ya hay normas internacionales. Entonces, sí está reglamentado. El sistema de energía también está reglamentado, por eso se debe conocer. Como explicaba al inicio, el estudio de seguridad no lo exige una ley, pero cuando comienzo a verificar las condiciones de las instalaciones, voy a encontrarme que hay muchos requisitos legales que se deben cumplir. La evaluación de polígrafo puede ser incluida en el estudio de seguridad patrimonial. Depende del nivel de seguridad que se quiera obtener y la política. Por ejemplo, hay política donde sí es obligatorio que a los trabajadores de cierto nivel se les aplique la prueba del polígrafo, entonces sí sería una necesidad. Pero hay que ver las condiciones y describir las condiciones en el estudio para llegar a ver si es necesario el polígrafo. Porque de repente el polígrafo, la aplicación del polígrafo es la idea del gerente en general porque salen, a veces dicen yo quiero que se aplique esto, pero no es necesario. Uno cuando hace el estudio puede sustentar que no es necesario que con otras medidas de seguridad puede reducir o eliminar, reducir, ¿no? El determinado riesgo que hizo que de repente se llegue al polígrafo. Por ejemplo, yo recurro mucho a las verificaciones laborales, las referencias laborales, las referencias domiciliarias y las referencias policiales. Ayudan bastante eso, ¿no? Ok, ¿qué tan confidencial es elaborar el estudio de seguridad patrimonial en la empresa que transportan valores como Hermes o ProSeguro? Es de acuerdo a la política que tenga la empresa y la persona que haga el estudio debe ser persona de confianza, ¿no? Por ejemplo, yo he colocado algunas fotos de donde básicamente no se ve mucho la instalación o el lugar, pero este tengo información que no lo podría compartir, entonces es el nivel de confianza a quien se le encarga el estudio de seguridad. Un jefe de seguridad es un una persona de confianza y generalmente de confianza del directorio, del director, entonces es el llamado a hacer el estudio. Si él encarga o contrata a una persona a realizar el estudio, esta persona tiene que ser de su confianza, ¿no? Entonces esos son los niveles, ¿no? Por supuesto que la información va a ser mucho más delicada, ¿no? En el caso del transporte de valores. A ver, voy a compartir. Este es el formato que les voy a enviar, como les explicaba al inicio, hay un, bueno, esto generalmente circula en las redes, de repente algunos ya lo tienen, pero esto es más o menos el formato como se puede ir desarrollando el estudio, ¿no? Es la guía por donde voy, toda la información que hemos ido viendo, que les sigo mostrando, acá hay un poco más de detalle, ¿no? Para no alargarnos mucho. Entonces, este, ahí están más o menos qué son los requisitos, y ahí voy, voy avanzando, voy avanzando, al detalle, de repente voy a tener que incluir alguna información dependiendo del lugar donde me encuentre trabajando, o si no, este, voy a obviar alguna información porque no aplica al establecimiento donde yo estoy. Pero sí, les recomiendo que realicen un estudio porque van a poder conocer al detalle en la instalación. Esa es la, la fortaleza del estudio. Y en base a eso ya voy a poder ir, voy a poder dar otros pasos, ¿no? Como preguntaba el compañero, hacer indicadores, hacer este, planificación, métodos de evaluación, ¿no? Por ejemplo, el método, hay varios métodos, ¿no? Yo utilizo el método Moslet para lo que es este, tener un resultado final. Entonces, pero, no puedo llegar a eso si no tengo esta información. por eso la información del, este, del estudio de seguridad es muy importante. Es muy importante y me va a brindar una serie de, de información que de repente, este, no la tiene otra persona. En mi seguro la van a tener. Y el panorama la voy a tener más claro para poder implementar servicios de protección, dispositivos de protección, recomendar de repente un sistema de cámaras si no lo tengo, o mejorarlo, ¿no? Mejorar las puertas, los niveles de, de seguridad. Entonces, el estudio me va a dar toda esa información. Este documento se lo voy a enviar para, al correo por el cual estamos conectados ahora. Y, y este otro archivo es un documento que también lo voy a compartir, bueno, sin fotos, pero este, va a ser de mucha utilidad, ¿no? Por ejemplo, este, hacer la descripción del activo, ¿no? Valorizarlo, qué controles tiene en ese momento, acá vamos a poder detallar, y identificar la vulnerabilidad de este, de esta instalación, de este lugar. las recomendaciones y, la foto de la observación y si hay una foto de la mejora cuando se levantó la observación, ¿no? Así voy a poder visualizar, este, voy a poder tener un seguimiento, ¿no? Hago mis recomendaciones, por ejemplo, acá la puerta está en mal estado, entonces, fui a la semana siguiente y sigue en las mismas condiciones, entonces no hubo un avance, ¿no? Este documento me lleva a un resultado de avance de las mejoras, ¿no? Por ejemplo, acá, de la instalación, hasta el momento que estábamos ahí, estaba en 42%, de las recomendaciones que se hicieron, solo se avanzó el 42% de esa instalación. Yo recomiendo que, que se, que se converse siempre con el jefe de área, porque ahí voy a encontrar un aliado. Ese jefe de área, y lo digo por experiencia, muchas veces va a reclamar incluso por mí, sin que yo esté en su reunión. Como ya se se levantó la observación, como ya se planteó el problema, el jefe de área va a pedir a la gerencia. ¿Sabes qué? Se hizo un estudio y hasta ahora no me reparan y no me corrigen esa condición. El mismo jefe de área le va a pedir a la gerencia o a su gerente y adicional a lo que nosotros pedimos, entonces nos hacemos aliados y cuando tiene él alguna condición que le parece que no es segura, también nos va a informar. A ver, acá hay un comentario. Nos pregunta Javier si un estudio de seguridad patrimonial debe describir todos los ambientes o solo detallar lo más importante, es todos los ambientes. Por eso hablaba de que debe tener un resumen, ¿no? Entonces, para no obviar ambientes, porque de repente si yo obvio algún ambiente, justo ese es el que me está generando problemas o por ahí es donde los delincuentes internos o externos pudieron identificar una debilidad. Por eso no se deben obviar los ambientes y se debe hacer la descripción. Es una descripción y que va a quedar como una información ahí de consulta. Va a ser un libro de consulta y de repente en un año, dos años cambia esa infraestructura o esa condición. Entonces yo voy a saber si cambió o no. Por eso no se deben obviar las áreas. Ok. Adicional, quería comentarle, esta es la página de Likken de GSEIN y esta es mi página de Likken. ¿No? Yo recomiendo que los profesionales de seguridad aparte de la página de Facebook que todos tenemos y publicamos muchas cosas ahí, tengamos una página de Likken. ¿Por qué? En la página de Likken hay muchos profesionales, o sea, todos tenemos, nos dedicamos a algo, la página de Likken no es la excepción, pero a diferencia de Facebook en esta página las personas comparten información profesional, lo que no ocurre en Facebook. ¿No? En Facebook es un poco raro poder compartir algo profesional porque requiere editar algo o no es el enfoque, ¿no? En Facebook. En cambio en Likken sí. Y Likken tiene para ahí mismo, por ejemplo, compartir, colgar un documento, ¿no? Creo que hasta de 200 páginas se puede colgar. Entonces, puedo ver la publicación y puedo ver el documento. Likken tiene esa ventaja. Los profesionales, los reclutadores, cuando quieren información de uno van a Likken. Me ha pasado en esta cuarentena y en esta pandemia, me ha pasado que han contactado conmigo, me han invitado a algún proceso de selección y me encontraron por el Likken, ¿no? Entonces, cuando buscan información no van al Facebook. Y lo otro es que puedo tener información de personas con mucha más capacidad, con más conocimiento, que también comparten y va a ser de utilidad. Entonces, recomiendo que se familiaricen con estas redes sociales para temas laborales, ayuda mucho. Al inicio les va a ocurrir lo que a la mayoría de que utilizan Likken les pasa que casi van a querer abandonar porque es un poco técnico el manejo pero con el tiempo y con la familiaridad de entrar a la página permanentemente va a ocurrir lo mismo que como un Facebook. Entonces, se va a familiarizar y va a ser muy amigable manejar la página pero da la ventaja de que acá me pueden encontrar profesionalmente y me hago conocido profesional también. A la hora que yo publico algo en Likken va a ser profesional. Ahí va a ser muy difícil ver a alguien publicar con sus botellas de cerveza o en una fiesta. Es muy difícil, muy raro. Entonces, como que me voy a ver obligado a publicar información profesional o documentos y la cantidad de información que uno puede obtener bajando el documento muy rápido. Acá está el documento y ahí le da una ficha quiere bajar el documento y lo baja y lo tiene. Entonces, yo les recomiendo que abran su página, compartan, nos hagan alguna invitación también y ahí vamos creciendo en comunidad de seguridad patrimonial y seguridad ocupacional. Y este es nuestro Facebook del grupo de seguridad que ya tenemos 2.300 miembros que es este ha ido creciendo y como les comenté anteriormente aquí compartimos documentos legales, ¿no? Todo lo que es aparte que hay empresas y personas que comentan sus servicios también, ¿no? Hay empresas que comentan que van a dar charlas gratuitas o algún tipo de cursos también lo compartimos. Pero generalmente en esa línea, ¿no? Este seguridad ocupacional y seguridad patrimonial. No hay ventas de otros productos, ¿no? Bueno, y mi recomendación siempre de seguir nuestras páginas para poder estar conectados, informados y para cualquier consulta, ¿no? Ok, bueno, alguna otra consulta, alguna otra información un poco larga y esto es bien extenso esta información, pero es necesaria, ¿no? Es una información muy básica que se debe tener en las empresas y las áreas de seguridad, los departamentos de seguridad. Ok, los invito a comentar o consultar y abrir sus pantallas, ¿no? Sus cámaras ya para irnos despidiendo y volvernos a encontrar Dios mediante la próxima semana con algún otro tema que vamos a buscar por ahí, ¿no? Y que sea de utilidad esta información, pónganlo en práctica. Si tienen un establecimiento chico, háganlo. Estamiento mediano, generen, si no depende de ustedes, generenlo con algún encargado, con un jefe, pónganse de acuerdo y que sean parte del servicio, ¿no? Para que el servicio de seguridad crezca. En realidad, son pocas las empresas que cuentan con estudios de seguridad. Lo que ocurre mucho es que los gerentes o los jefes han participado de seminarios diplomados muy importantes de estudios de seguridad y gestión de riesgo. Tienen las certificaciones, pero cuando uno llega a las empresas no la tienen, o sea, no la han aplicado, ¿no? Eso es la productividad que nosotros debemos hacer, ¿no? Mostrarnos voluntarios para poder apoyar en esta información, ¿no? A ver, voy a leer acá hay unas... Bueno, nos preguntan, parece importante, para optar por la profesión dice de seguridad patrimonial, ¿cómo se consigue? A ver, hay una institución que brinda capacitaciones para certificar internacionalmente en lo que es certificación ASIS, es muy buena, no tengo la página ahorita, CES, CES, LATAM, Centros de Estudios de Seguridad, es muy buena para, y para como currículum también, las grandes empresas consideran mucho cuando uno ha estudiado en esa, en esa institución, y si tiene la certificación, mucho más, y vale la pena invertir en esos estudios, ¿no? Ok, gracias, este, hay un, hay un, Eustacio, muchas gracias, Julio, Lucumi, muchas gracias por la información, igual, fuerte abrazo, Javier Castillo, César Luquiños también, Manuel, ok, muchas gracias, y bueno, sigo invitándolos para que, para conocernos y abran sus, 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 sus cámaras antes de despedirlos y poder hacer un pantallazo como siempre les pido para publicarlo en nuestras redes, ¿no? Ya apareció un voluntario, Manuel, Guayanga, Nathalie, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo, Vilches, buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, ok, espero que sea de utilidad la información, que se practique, que se aplique en la, en la empresa, esto va a mejorar los sistemas de seguridad, que es algo que nos, nos está faltando como, como rubro de seguridad patrimonial, ¿no? Entonces, a veces, no nos miran bien, no nos ven bien justamente por, porque no avanzamos, ¿no? Esas deficiencias que han visto en la foto generalmente se repiten, ¿no? Entonces, hay que trabajar, pero debemos trabajar ordenadamente, con paciencia, ¿no? Ok, un fuerte abrazo a todos, Jocelyn, Eustacio, Manuel, Alex, un fuerte abrazo, Pablo, Gracias Martín, Cuidese, Gracias, Cuidese, Gracias Martín, gracias, Gracias Martín, Gracias Martín, Ya les coló, les damos, como antes, gracias, Gracias Martín, gracias, Yo se le he estado, Keila, buenas noches, Gracias profesor, y gracias, David, Kumapa, buenas noches, Gracias Alfa, Buenas noches Martín, Gracias, Buenas noches, saludos a todos, desde el señor, de Patano, en México, Buenas noches, Michelle, Gracias, saludos a Vía México, cuídense también, Buenas noches, Hasta luego, buenas noches, David, hasta luego, gracias a todos, por su asistencia, un fuerte abrazo, Gracias, 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 ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás como igual que... Ah, mira, estoy en línea junto con el que hice mi curso en León, ya me vio, Martín, las direcciones que dijiste de León, me lo podrías enviar, para poder crear mi página y unirme a ustedes, Ok, ok, y si lo puedes conseguir también, este, ese centro de, que capacitan, sería espectacular. Ok, ahí, te pongo, les pongo en contacto, porque yo... creo que es el CESNATAN, creo. Sí, es este... Ahí ya, enseñan sobre estándares internacionales, y certificación internacional, ese... Claro, sí. Es lo máximo, ¿no? Te preparan para eso, los diplomados son, de casi siete, ocho meses, yo he llevado el diplomado, y este... Y es bien exigente, todo es virtual, pero es muy exigente, y muy interesante, ¿no? Mucha información que hace, que uno siga creciendo. Les voy a pasar la información al WhatsApp también, y este... Para que tengan la referencia, el contacto también, porque tengo contacto con la persona que administra. Excelente. Sí, la idea es crecer profesionalmente, y que el servicio de seguridad, cada vez sea, más reconocido, y mejor, ¿no? Esa es la idea. Yo les paso el enlace. Hay un punto ahí que, este... En relación a que el... Nosotros le llamamos oficial de seguridad, que está a cargo de toda la seguridad, ¿no? Siempre hacemos investigaciones básicas, a todo el personal. Nosotros, para hacer el estudio de seguridad, el estudio de seguridad, lo dividimos prácticamente en... en cinco ambientes, o en cinco puntos, porque todos los ambientes embarcan a esos cinco puntos, ¿no? Como por ejemplo, tránsito, tanto vehicular como personal, comunicaciones, todos los ambientes tienen temas de comunicaciones, instalaciones, personal, e informaciones. Y de acuerdo a la evaluación de esos cinco puntos, el ambiente se le da un grado de seguridad. Una cafetería no es igual, el grado de seguridad es igual que una oficina de... No es tuyo. No. Claro, pero, por ejemplo... no se la avienten. Pero siempre nos levantamos. Te dije que no aventabas. Sí, te escucho. Pero si, si la cafetería tiene gas, un balón de gas chiquito, te puede generar un problema, ¿no? Entonces, por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso el estudio te levanta toda esa información. Y si tú, tú ya lo puedes clasificar. Y es un, es un modelo sugerido, si se puede decir, ¿no? Y ya cada uno lo puede ir adecuando a la realidad de su instalación. Entonces, y le va poniendo niveles. La idea es, lo importante del estudio es levantar la información que no se tiene. Exacto. Porque ocurre, por ejemplo, en el restaurante, te ocurrió un incidente, un amado incendio, y, y esto es lo que ocurre frecuentemente. Llegas y, este, y no sabías que el, que tenían gas. Pero nosotros no sabíamos que había gas ahí, ¿no? Recién te enteras que había gas después que hubo un incidente. Y eso ocurre mucho en las, un ejemplo, ¿no? Yo, este, hice un estudio a, a un, un centro de estudios muy importante acá en Lima, pero ellos me llamaron porque habían tenido un problema, eh, de primeros auxilios. Se desmayó uno de sus alumnos, que era un personaje, eh, importante, ¿no? Y, este, y no supieron atenderlo. Esto, esta fue la convocatoria. Por medio de eso es que, necesitamos que nos analice, y eso, ellos están enfocados en eso. a la hora que comencé a levantar la información, había temas eléctricos, había temas de, de, de vías obstruidas. Había una serie de cosas que cuando yo normalmente termino de presentar un estudio de seguridad, este, se lo entrego a una o dos personas máximo, ¿no? Que me escuchan toda la exposición. En este caso, terminé, la exposición, con, con el, con el director del centro, y un staff de casi seis, ocho abogados, y cuatro, cinco especialistas. Tuve, yo también me vi sorprendido, ¿no? Porque, y, y el tema, y ellos mismos decían, ¿no? Nosotros, nuestra preocupación era los primeros auxilios, pero había un tema de manguera contra incendio, un tema, o sea, comienza, en el estudio comienza a salir todo. Por eso yo los invito a que, inician con eso, ¿no? Porque, ir, ir a la parte de gestión, prevención de pérdidas, todo, y eso es más técnico, mucho más técnico, hay que manejar otras, otras herramientas, pero si no, tengo idea de, de, de las instalaciones, y las condiciones, en las que, me encuentro laborando, va a ser, este, un poco complicado. Por eso, y, y la ventaja es que, como jefe de seguridad, al hacer el levantamiento, ya nadie me va a poder, este, engañar, ¿no? Exacto. Ya conoces todo. Ya lo tengo todo, ¿no? Y entonces, a veces ocurre, y, y vas a identificar muchas debilidades. Entonces, volver a hacer otro repaso, otra vez, ¿no? Ese, esa es la ventaja de hacer un estudio, ¿no? Yo los invito a que lo hagan, inician. Tenía un jefe que siempre decía, hay que romper la inercia, y eso es, eso es verdad, ¿no? Iniciar por uno. Y, yo, este, comencé así, ¿no? Iniciando por mí, practicando, ¿no? Haciendo instalaciones pequeñas. Y no, no me imaginé que después iba a terminar haciendo en unidades mineras, en universidades, centros comerciales, ¿no? Lo complejo que es un centro comercial. Entonces, pero, sí, sí, sí. Pero, este, pero justo es eso, ¿no? Portar ese primer pasito, ¿no? Del estudio de seguridad. Buenas noches. Sí, Carlos. Quiero, este, comentarle, este, mi persona es técnico, prevencionista de riesgos, y, y esto creo que se coincide, ¿no? Con la, con el levantamiento de información en una, enfocándose en una mapa de riesgos, y realizando una línea base. Claro. Es correcto, para poder tener en, en claro, la generalidad, es en todo caso, de lo que uno estaba buscando en, en la implementación, efectivamente, la identificación de riesgos, ¿no? De un, partiendo de, de cualquier cosa, de que puede ser una, un establecimiento, un área específica, lo que fuera, ¿no? Correcto. Sí, lo, lo que pasa es que, eh, el tema de seguridad ocupacional está, reglamentado, con normas legales, ¿no? O está obligado. Pero es la, es, es la, el mismo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay que replicar el sistema de gestión de seguridad patrimonial. O sea, pero, con algunas diferencias, ¿no? Pero hay que aplicar casi lo mismo, en seguridad patrimonial. En seguridad ocupacional ocurren accidentes leves, medianos y, y hasta accidentes fatales. En, en, en seguridad patrimonial hay robos internos, robos regulares y hay asaltos, ¿no? Entonces, eso es, eh, son paralelos, pero tienen mucha relación en el manejo. Los antecedentes, por ejemplo, son importantes. Yo trabajé, como les he comentado ahí, en una unidad minera de oro, y, los antecedentes, son importantes porque, quisieron asaltar el camión portavalor, y los asaltantes llevaron máquinas soldadoras, habían minado la pista, o sea, terrible, ¿no? Pero ese antecedente, me ayudó a mejorar la propuesta de seguridad. Si no supiera nada, voy vacío hasta que me ocurre. Y recién ahí me van a decir, este, sí, la vez pasada también pasó, ¿no? Hace dos años, hace cinco años, ocurrió lo mismo. ¿No? Entonces, por eso es el estudio. Mucha de esa información está en el INEI. Yo, este, también se me hacía pesado abrir un libro de INEI. Antes eran libros, ahora todo es digital. Y era pesadísimo leerlo, ¿no? Pero la información que uno comienza a encontrar ahí, es de mucho valor, ¿no? Entonces, va a poder entender muchos aspectos. Bueno, un gusto conversar de seguridad, en realidad me da mucha satisfacción y alegría, este, el interés, y, ¿no? Y compartir, y pónganlo en práctica, eso es, lo mejor, ¿no? Ponerlo en práctica, va a ayudar a que ustedes mismos se evalúen, si están haciéndolo bien, y las sorpresas con las que se van a encontrar. A veces, tomen fotos, ¿no? Tomen fotos para que tengan su base de datos, de fotos, todo, y comiencen a, a redactar, a leer mucho. Les voy a pasar la información que les he comentado, para, para seguir creciendo profesionalmente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cualquier consulta, ahí estamos conectados, ya tenemos. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Yo te bendiga. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Martín. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Martín. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ven y te estoy viendo, ¿eh? Hasta luego. 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 Hasta luego.